¿Dónde está Mariela? ¿Le habrá cogido el monstruo? ¡Ay! ¡Oh my God! ¿De Sack-Squad? ¿Tú conoces la historia del monstruo del pie grande? ¿La historia del monstruo del pie grande? ¡Shh! ¡No lo menciones Mariela! Se llama Sasquatch Pero cuenta la leyenda Que está por este entorno de aquí ¡Vamos, vamos! ¡No lo menciones más! ¡Vamos! Papá, 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 papá! ¿Qué? ¿Pero esa historia es cierta o es de mentira? Bueno, Mariela, que sí es cierto Hay unas imágenes captadas en este mismo parque Que te las voy a mostrar ¡Mira, mira! ¿Y tú quieres seguir paseando por este parque, papá? Bueno, Mariela, mejor... ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, Mariela! ¡Corre, corre! ¡Mony! ¡Oye, Mariela! ¡Ahí están las iniciales! ¡Esas son las iniciales del monstruo! Las iniciales del... ¡Sack... ...Sack... 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 más. Vamos a ir en busca de él, Mariela. ¿Te atreves? ¡Sí, papá! ¡Debamos de tener miedo! Bueno, Mariela, ahora tranquila, ¿vale? Y abre bien los ojos. Atenta a todas las pistas que nos podemos encontrar. Porque creo que estamos por el entorno de Sasquatch. ¿Qué? Este árbol tan grande debería de indicar algo. ¡Oh! Mirad, mirad, mirad. Este árbol es enorme, Mariela. Vamos a ir buscando las pistas de Sasquatch. Mirad. A ver. ¿Hay otra? ¿Hay otra, Mariela? ¿Hay otra? Papá, ¿creo que son las mismas? Pero al revés. Mirad, parece que están pintadas como con sangre. Pues sí, Mariela. Pero no tengas miedo. Tenemos que continuar. Seguro que vamos a encontrarlo. Vamos, vamos. Chica, no tengas miedo. Mira, Mariela, aquí hay una pista súper importante. Creo que estamos muy cerca de la guarida de Sasquatch. ¿Sabes por qué? Sí, papá. Porque todo ser vivo necesita agua para vivir. Exacto. Lo has acertado. Así que cada vez estamos más cerca de él. ¿Quieres seguir buscándolo? Sí, papá, porque esto está cada vez más emocionante. Así que no vayas de aquí, chicos. Que la historia continúa. Tengo una idea, Mariela. Quédate aquí, que yo voy a bajar allí, ¿vale? A ver si veo la guarida y la entrada de su casa. ¿Vale? Pero tengo mucho cuidado, papá. Sí, sí, sí. No te preocupes, chica. Sí, 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 chica. Quédate aquí, quédate aquí. Bueno, pues me voy a entrar yo por aquí. ¿Eh? Esto... La verdad que esto cada vez se pone un poco más emocionante, pero a la vez un poco de más miedo voy teniendo, ¿eh? Pero bueno, ya te he dejado a Mariela allí. A ver. A ver. Fijaros que el agua está ya ahí cerca, ¿eh? A ver, por aquí. Aquí de todo hay restos. Como si se hubiera estado ahí en la cama, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, la verdad que no sé si me escucháis bien con el sonido del agua. Pero cada vez, fijaros cómo está el agua, ¿eh? En esta parte está el agua un poco casi que podrida. Mirá, mirá, mirá. Y creo que la entrada tiene que estar por allí. Por algún lado de allí tiene que estar. Por aquí. Esto pincha. Mirá los pinchos que tienes, esto. Tengo que dar la vuelta por el otro lado. Voy en busca de Mariela. ¿Mariela? ¿Mariela? ¡Oh, Dios mío! ¿Mariela? ¡Y yo la he dejado aquí! ¿Dónde está Mariela? ¡Le habrá cogido el monstruo! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está Mariela? No está Mariela. No sé por dónde puede estar. ¿Dónde se la ha llevado? Eso es muy grande y no sé dónde puede estar. ¿Se la habrá llevado por allí? ¿O por allí? ¿O por allí? ¡Tengo que coger fuerza! ¡Tengo que encontrar a Mariela! ¡Vamos! ¡Tengo que perder tiempo! ¡Oh! ¡Ay, qué hay! ¡Se ve como... ¡Se ve como algo! ¡Tiene un tránsito largo! ¡Ah! 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 ¡Mariela! ¡Mariela! Tengo que mantener la calma. Tengo que ponerme nervioso. Estoy súper asfixiado ahora mismo. Y me tenéis que dar fuerza. Creo que Sasquatch ha cogido a Mariela. ¡Ah! Tengo que encontrar a su guarida. A ver dónde está. Y me tiene que ayudar. Para eso, revienta el botón de like. Para que le me dé fuerza. Para buscar a Mariela. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! ¡A ver! ¡Dónde me puede estar! ¡Ah! Es que yo me gustaba el río. ¡Vártelo abajo! ¡A ver! Está por el fondo, ¿eh? ¡No! Está por el fondo. Aquí está. Hemos subido por aquí. Y aquí hay muchas ropas con estos agujeros. La guarida puede estar por cualquier lugar. Pero creo que tengo que bajar. Creo que tengo que bajar hacia abajo. Buscando el agua. Estoy muy nervioso. Creo que había tirado para arriba. Pero no va a estar por arriba, ¿eh? Tengo que buscar las señales del tronco que vimos antes. A ver. ¡Vártelo! 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 Bueno, mira por dónde me he metido ahora. Creo que voy a cortar por aquí camino. A ver si puedo conseguir llegar antes. Esto está hacia arriba. La verdad que tengo que tener cuidado. Porque resbala mucho. Pero creo que por aquí hay una salida. Me parece. Cada vez hay un olor más fuerte por aquí. Y creo que la salida está por allí. O por allí. Hay que ir de todo tirado. Hay que tener mucho cuidado. No voy a poder pasar por aquí, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Me caigo. Creo que estamos llegando a la parte de arriba Estoy viendo allí algo Ahí veo algo Ahí estoy viendo algo Aquí pincho por todo lado Esto pincha ¿Eso qué es? ¡Gracias! ¡Gracias!